Bueno, en estos momentos usted puede visualizar, se nos alerta de un 10-2 incendio estructural a la altura del sector del Negrital de la ciudad de Puerto Rico. Al llegar el momento de la emergencia, la unidad de Pihuasá. Se trabajó, como ustedes pueden ver, pues tres motobombas, dos camionetas de logística y una ambulancia que está en el punto. ¿Se pudo observar que un gas doméstico explosionó? Bueno, la versión de las personas que pernoctan en la vivienda, pues manifiestan que estaban haciendo uso de los alimentos y también estaban, por supuesto, cocinando. Y al parecer hubo una fuga de GLP, gas licuado de petróleo. ¿Qué se recomienda en este caso? Bueno, como recomendación y la incidencia que tenemos nosotros en este tipo de eventos, siempre es por las instalaciones eléctricas o por el sistema de gas licuado de petróleo. Como recomendación, tratar de actualizar el sistema de GLP. Siempre es bueno y es necesario estar al día con el sistema, cambiar regularmente lo que es la manguera y lo que es la válvula, que nosotros regularmente llamamos el pulmón, para que este sistema esté en buen uso y en uso correcto del sistema. En este caso, ¿quién no hace este cambio? ¿Ustedes mismos se acercan a la casa? ¿Cómo puede llegar el usuario? Como les decía, pues, cuando usamos un GLP, gas licuado de petróleo, una bombona, tiene que ser de uso doméstico. Muchas veces tenemos una válvula industrial con un GLP, una bombona de uso doméstico. Si usamos una bombona industrial, tenemos que tener la manguera industrial y la cocina industrial, por supuesto. Cuando usamos el GLP, la bombona de uso doméstico, tenemos que tener la manguera de uso doméstico y el regulador también de uso doméstico. Esa es la recomendación para que no se den este tipo de ventos. Muchas veces el diámetro de la manguera de uso doméstico no es la misma de la manguera industrial y a efectos de eso puede haber o causar una fuga y esto hace la inflamación. ¡Gracias!